Y va a estar listo Dionisio Escalante Serenidad y paciencia le pide a la gente del gallo, a su equipo Que si me está amonestado por el... Si, 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 eso le costó la tarjeta aquí, el balón se le escapa A Luis Luis, insisto Gracias, bienvenidos, buenas tardes Corre y se va la semana 34 de la Casa del Gallo Gracias a Carla y a Tibini Los encuentra dando todas las noticias 15 noticias a las 3 de la tarde De 3 a 4 de lunes a viernes Bueno, los viernes no, los viernes están de 3 a 3 y media Perdón, y luego se mochan con media hora Media hora que empieza aquí a continuación Este hombre va a estar con nosotros adelantito Nos trae la camisa Su camisa, nos trae sus guantes Todo el kit es Edgar Hernández Buen resultado, ¿no? Muy buen resultado de los gallos Este gran jugador y mejor tipo que le vamos a presentar Le pasa lo que nos pasa a todos durante nuestra vida O en nuestro trabajo O donde usted guste y mande ¿Y qué pasa? Pues pasa que a veces está arriba y otras veces está abajo Hay quien le llama a esto la ley del péndulo La rueda de la fortuna Bla, 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 bla Hay mil formas de llamarlo La afición futbolera es apasionada Y en Querétaro ni se diga Si hubo errores que como siempre pasaron factura Yo diría que una factura chiquita, bajita, barata Se perdieron puntos, sí Pero no en problemas de descenso Ni aquellas cosas Sus errores fueron claros Muy claros Costaron puntos Durante 3 partidos consecutivos Aquí se lo dijimos Le costó la titularidad Pero volvió Pronto Por sus propios medios Como la gente grande Y volvió para demostrar Lo que todos sabíamos Desde antes de que venía de Chiapas Que es un gran, gran portero Hoy después de ese partidazo en León Decidimos nombrarlo el huevos de oro Por saber levantarse Que es lo que realmente cuesta Eso es lo complejo Aquí lo tienen Y los tiene de aquel tamaño Edgar Hernández El meta de los gallos blancos Como el ave fénix Renaciste de tus cenizas Después de perder la titularidad Durante dos jornadas Contra Atlante y Toluca Te los agarraste muy fuerte Para volver a los tres palos queretanos En el partido contra tígeres Donde lograste bajar la cortina Lo que te permitió tomar confianza Aunque fue un momento complicado El tener que comer banca en aquellos partidos Nunca perdiste la fe Y de nueva cuenta Recuperaste el sitio que merecías Con Dios Siempre a mi lado Con mi familia Que siempre ha sido fundamental Siempre me apoyan En los buenos momentos Y en los malos momentos Y con el trabajo Obviamente es el trabajo Sabíamos que El fútbol tiene buenas rachas Malas rachas Pero al final eso No pone en duda mi capacidad Gracias a tus actuaciones Ya te has ganado el cariño De la afición Para muestra La respuesta de la resistencia En el encuentro contra Tijuana Y agradecida infinitamente Por su apoyo En los malos Y en los buenos momentos Entonces No puedo más que agradecer Por eso tú Nuestro buen amigo De la casa del gallo Edgar Hernández Por tus atajadas a la fiera Que permitieron rescatar Un valioso punto De su guarida Eres El huevos de oro De la semana Muchas gracias Un saludo a Mi compadre Pali Siempre está ahí Este Y bueno Muchas gracias Los tienes muy bien merecidos Y aunque no te gusten Los reflectores Ahora te toca El huevo de oro De la semana Muchas felicidades Bueno Ahí está El huevos de oro Gracias Cristian Y gracias sobre todo A Edgar Hernández Que ya está con nosotros Aquí en la casa del gallo Para regalarnos Esta camisa firmada Así que Jálenle al Facebook Ahí la vamos a regalar Como cada ocho días Un comentario O sea no porque pongan 300 Van a tener 300 posibilidades De ganar Sino todo lo contrario Si ponen más de uno Van para afuera Y los borramos Parecen niños de 3 años Pero toda la demás raza Bien portada Bueno Vamos a ir al corte comercial Regresamos con toda La que ya se sabe Le tenemos la previa Le tenemos siguiendo al gallo Le tenemos la entrevista Con Edgar Hernández Así que volvemos Rapidito ¡Gracias! 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 Todos los días Estamos entregando Una obra para mejorar Las calles y colonias De nuestra ciudad Una obra diaria Para una ciudad con futuro Querétaro La fuerza de su gente Municipio de Querétaro Gracias por seguir con nosotros Vamos a echarle un ojito A los números A los de antes A lo que ha pasado Entre el Atlas Y los Gallos Blancos Rivalidad Por donde se vea Y a todo lo que da Desde aquel partido Para el olvido ¿Se acuerda De aquellos Rarísimos errores Del portero De los Gallos Blancos De Miguel Becerra Y de Villalobos Raros Rarísimos Los errores Para que los gallos Perdieran Aquella vez El partido Y la división En el diluvio Aquel En todo el país Llovía Y más en Guadalajara Y en Querétaro La cosa estaba tristísima Luego vino una bronca Monumental En el estadio Corregidora Este es un partido De alto riesgo Y las autoridades Saludos Mi querido Capivega Montoto Deberán estar Muy al tiro Tolerancia cero Y al primer animal Que vean haciendo algo Para afuera Diría yo Esa es la manera Bueno Pero vamos al fútbol Vamos a los números Y en caso De que el Atlas Ganara Tocamos madera Se va a salvar Matemáticamente Ojalá que le siga Costando trabajo No porque desciende El Atlas Porque no va a descender Pero sí Para que ganen los gallos Y se pudiera ver Sin exagerar La liguilla Aquí está la previa Entre Atlas y gallos Gallos y Atlas Estamos a tres jornadas Un torneo En el cual los gallos blancos Han vivido Las dos caras De la moneda El sábado pasado Sumó su tercer partido Consecutivo Sin perder En el torneo Le empataron un gol Frente a los panzas Verdes De León Allá en León Muy buen juego Con este marcador Los queretanos Se mantienen en la pelea Por un boleto A la liguilla Por el título A pesar de que Gallos está ubicado En el lugar 14 con 17 puntos Tienen chance De calificar Por segunda campaña Consecutiva Imagínese Debido a que hay Cuatro puntos De distancia Respecto al tercer lugar Que son los Pumas El primer paso Que tienen que dar Es derrotar al Atlas Cuando lo reciban Este viernes El compromiso Sin lugar a dudas Es de alto riesgo Por la rivalidad Que ha crecido Entre las barras Campaña Tras campaña Así que también Le pedimos cordura Allá en la tribuna La última visita De los tapatíos A nuestra ciudad Fue el año pasado En el clausura 2013 Cuando los dos equipos Luchaban Por el no descenso El encuentro Terminó empatado A cero goles Pero Gallos Fue el conjunto Que perdió la categoría Al finalizar la campaña ¿Cómo olvidarlo? Hoy se vive otra historia Atlas sigue luchando Por su permanencia En primera división Pero está a punto De asegurarla Necesita Solo una victoria Los tapatíos Están ubicados En el lugar Nueve de la general En cuanto a los Enfrentamientos directos Entre ambas instituciones Gallos tiene Ventaja Aquí en casa Debido a que En siete Enfrentamientos Los emplomados Han ganado En cuatro ocasiones Han empatado Tres Sí Los zorros No saben de triunfos En Querétaro Ojalá que sigan así Los goles son Diez a favor De los queretanos Y seis Para los tapatíos Esperemos que siga La racha perfecta Vamos al corregidora Alentar a nuestros gallos Y a reportarse En taquilla Porque todavía No les pagan Y porque no Gané Atas Para hacerles la malobra Mínimo una semanita más Que estén ahí En la cuerda De El Desenso Y chingao A portarnos bien Por favor Todos 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 En la tribuna Esa es nuestra chamba Y no cuesta Absolutamente nada Y hasta aquí Edgar Hernández Pero antes Vamos a seguir al gallo Aquí está Viñeros Y ahora seguimos Con nuestros amigos De Grupo Sadassi Que con su fraccionamiento Viñedos Y dentro del fraccionamiento Viñedos Tienen esta chulada Que ya está viendo usted En su pantalla Es el nuevo modelo Olmo En el mejor fraccionamiento Para vivir Es el fraccionamiento Le digo Viñedos de Grupo Sadassi 248-9566 248-9566 Llámenles Es enorme Tiene dos recámaras Dos baños completos Sala Comedor Cocina Tiene todo Estancia Patio de servicio Un clúster cerradito Con alberca Eso quiere decir Seguridad Y que va a estar usted A gusto Ahí haciéndose una carnita asada Va a disfrutar De su familia Como se debe Tiene sala de televisión Tiene también una palapa De usos múltiples Área de juegos infantiles Llámenles Dígales que se enteraron Aquí en la casa del gallo Que ellos tienen La mejor casa Que es el modelo Olmo En el fraccionamiento Viñedos Y les van a dar Un precio especial 248-9566 248-9566 No se la pierdan Visítelos en su página De internet www.sadassi.com www.sadassi.com Y vamos ahora A seguir al gallo El lunes Entrenamiento En el centro gallo De alto rendimiento Siguen los ánimos Muy buenos Porque los resultados Han estado muy buenos Y ya no le cuento más Que el tiempo Se nos va a acabar Aquí mejor que lo haga El tutus Aquí está De lunes a viernes Siguiendo al gallo Con la mía Puesta en vencer A los rojinegros Del atlas Gallos blancos Preparó su semana Para dar un golpe De timón Y mantener Sus esperanzas A una posible Clasificación Lunes Entrenamiento Despertino En el centro gallo De alto rendimiento Lugar donde entrenaron Físico y fútbol Espacio reducido Diego Guastavino Resaltó el empate Logrado en León La verdad que lo podíamos Haber ganado Como también lo podíamos Haber perdido Con el penal Y un par de pelotas En el palo Pero también nosotros Tuvimos nuestras chances Que bueno Que no se pudieron Concretar Martes Práctica matutina En el Cegar Donde Rodolfo Vilchi Salió con un golpe En el tobillo Y Yacer Corona Afirma que tienen Que ser válida Su condición de local Este viernes Tenemos que hacer Un gran partido Porque va a ser Un partido muy complicado Muy difícil Y solamente el triunfo Nos va a dejar tranquilos Nos va a dejar contentos Miércoles Ya no hay lesionados William Da Silva Entendió al parejo De sus compañeros En el interescuadra Celebrado en el estadio Corregidora Y se dijo listo Para reaparecer Contra Atlas Si, que son de tu billes Si, estoy bien Y para ver Ya estoy listo Jueves Último entrenamiento En el Corregidora Donde Ignacio Ambriz Preparó la táctica fija Para cazar al zorro En el coloso Del cimatario Todos los que integramos El grupo Somos Los artífices De esta De lo que estamos realizando Viernes Los jugadores Comen en este momento Sus hogares Para después dirigirse El Corregidora Y recibir hoy a los rojinegros A las 7.30 de la noche En partido correspondiente A la jornada 14 De la Liga MX Para la casa del gallo El Tutus Y como todos los programas Le digo lo mismo Esta nota va a terminar Hoy a las 9.30 de la noche Cuando termine Ojalá con un triunfo El partido de los gallos blancos En contra de los zorros Del Atlas Les suplicamos Que se porten bien Por favor Gracias al fraccionamiento Viñedos Y a su casa Olmo De grupo Sadasi Llámenles Aquí está el teléfono 248-9566 248-9566 Vamos a ir al corte comercial Regresamos Viene armadísimo Armadísimo El meta De los gallos blancos Le vamos a regalar Estos guantes Muchas gracias Al portero Edgar Hernández Que además Hoy fue nuestro Merecidísimo Huevos de oro Si el chiste Saber levantarse Volvemos Todos los días Estamos entregando Una obra Para mejorar Las calles Y colonias De nuestra ciudad Una obra diaria Para una ciudad Con futuro Querétaro La fuerza De su gente Municipio De Querétaro Cierren las puertas Señores Cierren las puertas De vuelta Aquí en la Casa del Gallo Y lo prometido Es deuda Con muchos regalos Que llegó Nuestro invitado El día de hoy Bien merecido Lo tiene Ya se lo platicábamos Que era El huevos de oro De esta semana Y uno de los primeros En visitarnos Aquí en la Casa del Gallo Edgar Hernández ¿Cómo estás, Pali? Bien ¿Tú cómo estás? Excelente Gracias a Dios Qué gusto tenerte aquí Edgar Y ya te tuvimos En súper buenas condiciones En un inicio Luego hubo Bachecito Como ahí yo decía Cuando presentaba esto Y ahorita que lo platicamos Fuera del aire Como en todos lados Y en la vida A veces bien A veces mal Tuviste mal Ya estás bien ¿Cómo estás? Bien, bien Contento por la invitación Y como lo dices El fútbol es una Es como una Rola de la fortuna Te toca a veces Estar arriba Abajo Pero nunca decaer Y nunca desconfiar De la capacidad Que se tiene uno ¿Fue falta de confianza Tus errores? Yo creo Puede ser que sí Porque venía Como de De un error Tras error Entonces ¿Por qué eran errores? Espera que te interrumpa Un portero No te doy copa Pero es un gran portero En errores Eran unos errorsotes Eran increíbles Sí, por supuesto Y más porque Eran puntos también Para el equipo Entonces Sí me costó un poco Pero Sabía que con trabajo Con el apoyo De De mi entrenador En este caso De Nacho De mis compañeros Iba a salir adelante Y bueno Gracias a Dios El equipo Ha podido sumar Que es lo más importante Al final Eso es vital ¿Ya les pagaron? No La verdad Pero bueno Dejemos afuera Ese tema Está bueno el tema Ese que se abre Se abra tanto ¿No? Y hacer en el Twitter Y todos echando Un poco de broma Sirve ¿No? También agarrarlo Así un poco de WhatsApp Pues sí La verdad Que no nos queda De otra ¿No? Yo creo que ya Hay que mofarnos De la situación En la que estamos Y es así Al final Somos futbolistas ¿No? Somos ajenos A esas situaciones Que sí nos pega De una u otra manera Por supuesto Pero bueno Ya está No podemos hacer nada Nosotros Nosotros lo que podemos hacer Es adentro del rectángulo verde Jugar fútbol Eso No es tan grave O sea sí pero Exactamente Platicábamos hace ratito Por suerte ustedes tienen Un sueldo bueno Y más los jugadores Que ya están hechos Claro Como tú y los consagrados Pero hay otros Que a lo mejor Si no jugadores Sí gente Que depende del club Y ellos son los que La primera lana Creemos que escurra Será para ellos No por supuesto Se lo hemos hecho saber A la directiva Que si así La gente de mantenimiento Los muchachos Como sub 20 Sub 17 Los jóvenes Que están en la primera división Yo creo que es primordial Que poder solventar Solventarles El sueldo a ellos Porque al final Ellos viven al día Como tú lo dices Uno es un jugador Ya con varios años De trayectoria Obviamente Sabes cuidar tu dinero Claro Y de una u otra manera ¿Cómo se llama? Tratas de cuidarlo O sea Obviamente Nunca te imaginas La situación que iba a pasar Pero qué bueno que pasa Para que nos demos cuenta Que al final El dinero siempre tiene que estar Bien invertido Entonces En este caso Lo más importante son ellos Y poderles ayudar Esto que estamos viendo En la pantalla Está muy valioso Tuyo y de Marco Y no fueron todos Porque así era el calendario Y porque no les tocó A todos Pero en la cancha Lo están haciendo bien Fuera de ella También Y eso yo creo que es Cortesía Digo cortesía Porque Adolfo Ríos Y compañías Se encargan Y son bastante humanos ¿No? ¿Cómo llevan ese tema ustedes? Bien La verdad que La directiva Ha estado a nuestro lado Ha estado intentando Por todos los medios Hacer lo que más se puede Dentro de este En sus manos Y como te digo Nosotros Pues Al final Creo que después De una mala racha Que tuvimos Hicimos conciencia Todos Y que esto Pues hay que disfrutarlo O sea Si nos pegó Se nos fue un poco En las manos La situación En la que tuvimos Pero después Ya la pescaron de nuevo Sí Exactamente ¿Ves Liguilla? Sí ¿Te cae? Sí Esperemos que Como decimos nosotros Hay que ir paso a paso Obviamente Te ilusionas Porque sabes que estás A tres puntos A cerca Fuercita voy Ganarle a Atlas Claro A tres puntos Del cuarto lugar Quinto lugar Entonces Sabes que con un triunfo Das un paso importante Pero bueno Quedan tres partidos Y como hemos dicho nosotros Nosotros tenemos que terminar Disfrutando Están jugando bien Exactamente Están jugando bien ¿Qué onda? Lo de León estuviste Extraordinario Gracias No era penal el segundo Para mí no No, para mí tampoco La primera intención Yo dije Sí, sí es penal Y es clarísimo Claro Pero ya con la repetición Se ve diferente Mi intención es nunca Tocarlo Siempre De hecho mi movimiento Se ve en mis manos Se ve en mi cuerpo Sí Y yo le digo al árbitro Que él no sigue la pelota O sea Si él hubiera seguido la pelota No hubiera contacto Pero él Cuando él toca la pelota Él me espera Entonces Obviamente ya venía yo Encarrerado Y obviamente hay contacto Porque él lo busca Exactamente Sí, sí El primer penal Que estábamos viendo en pantalla Lo tiene extraordinario ¿Qué pensaste para el segundo? No Eso dije Al principio No lo conocía Me lo tiró Lo definió bien El segundo cuando pasa la jugada Mi intención Fue quedarme 100% En el centro Porque sabía que Que él iba a dudar Él pensó que yo me iba a mover Y se dio cuenta Que no me moví Y bueno No tuvo otra opción Que tirarla afuera Porque él nunca Ve la pelota Él siempre se está Se está quedando viendo Al portero Entonces Es como para intimidar Exactamente Para ver qué haces tú Claro Qué movimiento haces Y él buscarte el otro lado Tú estabas en otros rumbos Edgar Cuando aquel partido De los gallos Hace mucho tiempo Mucha gente que nos está viendo Estaba en otros rumbos Pero se descendía Contra Atlas Y luego un broncón Aquí en el corregidor Era monumental Contra Atlas Y hoy en la noche Van a recibir al Atlas Atlas si gana Está salvado matemáticamente Ojalá que pierda Un mensajito Que tú le puedas dar A la afición Después de lo que vimos De aquellas bestias Inmundas animales En el estadio Jalisco Que eso nunca pasó En Querétaro ¿Quiere claro algún mensajito Del portero de los gallos A la gente? Como siempre Agradecerles De corazón Sus buenas vibras El apoyo que nos dan Y que siga así Como dices Este Yo creo que este Este estadio Esta afición No hay que fomentar La violencia Hay que fomentar El apoyo El ir a apoyar El equipo Este Y lo más importante Que la gente Salga satisfecha Del esfuerzo De todo el equipo ¿Sigues contento En Querétaro Edgar? Sí Por supuesto Oye Yo te quiero invitar Edgar Aquí tienes un pin A que nos lo pongamos Ya sé A mí me tunden En las redes sociales Ahí vamos para allá Querétaro La sonrisa de México Este es un proyecto Encabezado por el alcalde Roberto Loyola Vera Y ya van a empezar Ay el pal Y sus Políticos Si esto fuera Del pan Del PRI Del PRD Del PT Del partido Naranja De Amado Yañez De quien sea Yo creo que vale la pena Por la ciudad En la que vivimos Y además Porque esto es cierto Estamos en la gloria Y esta ciudad Es una chulada Exactamente Ahorita nos vamos a poner Este pin de Querétaro La sonrisa de México En esta ocasión Bien encabezado Por el municipio De Querétaro Edgar gracias por estar Con nosotros Gracias por esto Vamos al corte Regresamos Nos los firmas Nos das los números Y ya la Por supuesto Venga volvemos Todos los días Estamos entregando Una obra para mejorar Las calles y colonias De nuestra ciudad Una obra diaria Para una ciudad Con futuro Querétaro La fuerza de su gente Municipio de Querétaro Oigan ya es todo Hasta aquí Vamos a parar este programa Mi querido Edgar Muchas gracias No hombre Al contrario Enhorabuena por ese Es difícil regresar No es difícil regresar Y de veras Muchísimas gracias Por haberte mochado Con estos guantes Son los de adeveras Si por supuesto Son los buenos Si claro Voyt Son los que yo uso Voyt es tu patrocinador Muchas gracias Edgar Tenemos aquí El paro obviamente Alguien puso ahí en Facebook Uno y uno No jalen Que les cobijan Que les sirvan Que les sirvan bien Exactamente Nos va a hacer favor De Edgar De firmarlos Y Que más Ah esta camisa También se la vamos a regalar Gracias Libertad Servicios Financieros La próxima semana La próxima semana Ya va a estar con nosotros Libertad Déjame Le voy a tomar aquí una foto A Edgar Para subirle las redes sociales Ahí está Perfecto Firmó uno o los dos Pues los dos Firmó los dos Sepa lo que quiera hacer La raza con ellos Claro Ahí están firmados los dos Gracias Edgar Acá Ah le decía Libertad Ya está con nosotros La próxima semana Y Orsan Ya no se hagan del rogar Estamos tras de ustedes Que están preguntando Que qué onda Que hasta que se Queden los gallos Yo creo que los gallos Se van a caer aquí en Querétaro Por supuesto Si no sean sacones Entren aquí con nosotros Edgar dame dos números Del uno al Traemos ratingcillo alto Últimamente Del uno al qué El otro día comentaron Más de 500 personas Del uno al 500 Dame dos números Los que tú quieras Entre el uno y el 500 El 23 Por supuesto Ajá El 23 ¿Qué quieres darle al 23? Tus guantes Tus guantes Tus guantes Tus guantes al 23 Y este Y el 123 123 Sale Perfecto Edgar muchas gracias Muchísimas gracias Suerte Oye en la noche 7.30 No se lo pierda Gallos blancos En contra del Atlas Niños gratis Vaya porque Que nos apoyen Necesitamos unos pesillos Por ahí Cómprense una che Unos cacahuates Así están las cosas Gracias Provecho Pásenla bien Buenas tardes Pásenla bien Unos cacahuates ¡Gracias!